Ahora en el mundo hay un movimiento muy amplio, ¿no? De gente muy diversa que quieren sinceramente cambiar el mundo y que están buscando las soluciones y que de cierto modo ponen la carne en el asador. Y es lo que es súper interesante. Tiene mil nombres diferentes, a mí no me gustan las etiquetas y no le doy nombre. Porque las etiquetas es otro peligro. Pero está, ese movimiento existe. Súper desvirtuado por los medios de comunicación. Siempre pasamos por una pandilla de iluminados en cualquier noticiero. Y siempre... Pero está. Ese movimiento existe. Y está creciendo cada día. Y creo que... Algo de miedo al sistema, ese movimiento ya está haciendo. Porque si no, no hubiera tanta denigración por la televisión. Yo creo que ahí, hay que ser muy honesto, la mayoría de las grandes televisions del mundo, las grandes televisions internacionales, son todas las manos de las empresas transnacionales que tratan de controlar la información y la circulación de la información. Entonces, es evidente que cuando uno ve las grandes grandes empresas internacionales, su voluntad, es de hacer aplicar el modelo y de conforter el modelo, y de discréditar de manera evidente toda contestación de este modelo dominante que es la globalización. A, M, E, R, I, C, A, S. ¡Vamos! 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 El camino es hacia el andar, c'est-à-dire que el proceso révolutionario a lieu, ahora. La herbe pousse, la fraternidad de la nuit se cherche, s'organise, etc. y de miles y de miles y de miles de fronts de resistencia, tout a fait inattendu, s'ouvre dans des dizaines y de dizaines de pays contre la tyrannie du capital financier mondialisé. Creo que ahora tenemos que convertirse mucho más como laseras, y concentrar nuestras energías. Hasta ahora, hemos sido muy dispersados, y eso no es una cosa mala, porque significa que las personas son creativas y están trabajando en muchas, muchas cosas diferentes, pero creo que tenemos que aumentar la fuerza de nuestro láser para que se sienta mucho más brillante en el poder. Marx dijo que el revolucionario debe ser capaz de escuchar las herbas y escuchar las herbas crecer. Y ahora, eso se pasa hoy. Yo he visto cambios en los últimos 10 años, que no esperaba ver en mi vida. Y esto es el crecimiento de lo que algunas personas llaman el movimiento anti-globalización, pero preferimos llamar el movimiento alter-globalización o el movimiento para la justicia global. El pueblo unido. El pueblo unido. Este otro mundo posible, el que quiere ser, se manifiesta de mil maneras. Todavía, en fin, da dos pasos, se cae y se vuelve a levantar. Le cuesta mucho. Yo me acuerdo haber visto hace unos 5 o 6 años en un muro de Quito, la capital de Ecuador, un graffiti, alguien, alguna mano anónima había agarrapateado ahí. Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Entonces, este mundo que está en estado de estupor, después del fracaso del naufragio, de aquello que fue llamado socialismo real, que de socialismo tenía poco o nada, y del fracaso de unas cuantas experiencias más, no solo del mundo comunista, sino también de las tentativas socialdemócratas de hacer algo más que un maquillaje del sistema. El fracaso de muchas, de muchas tentativas del siglo XX, de recuperación del mundo, de transformación del mundo. Bueno, pues ahora el siglo XXI asoma abriendo caminos nuevos que todavía no sabemos muy bien cuáles son, y que yo creo que sería un acto de imperdonable estupidez pretender dibujarlos de antemano, porque se hace camino al andar por volver a citar a Machado, y es verdad que la vida es siempre, por suerte, asombrosa. Lo que me deja algo optimista es que más y más gente se están dando cuenta de eso, ¿no? Es un... ya la gente está tocado en algo que es el instinto de conservación. Porque de cualquier pensamiento que seas a momento dado, te das cuenta que este sistema no... no tiene futuro. No tiene futuro. Vamos a un colapso general, porque la locura del sistema solo va agrandándose, agrandándose, y... y vamos a llegar a una anarquía generalizada. ¿Por qué? Porque la rabia va a estallar de todos lados, y si no se regulariza un poco eso, repartiendo un poco más lo que hay y lo que no hay, es que vamos a un caos generalizado. Eso... más y más gente se da cuenta de eso, ¿no? Es que hoy, efectivamente, hay un nuevo modelo de organización para el movimiento. La cosa de que estamos seguros es que la organización ottocentes de partidos, de la representación, de la misma democracia parlamentaria, las funciones sindacales, así como conocemos, son terminadas exactamente desde el momento en que comenzó la mundialización. La historia de la humanidad ha demostrado que no hay nada más fácil de corromper que un líder. Y el sistema enfrente siempre busca líderes. Cualquier movimiento nuevo que nazca, lo primero que hace el sistema enfrente es intentar buscar una cara visible a ese sistema, para poder comprarlo, para poder desvistuarlo, para poder... Y yo creo mucho más en algo horizontal, ¿no? Yo creo que por ahí vendrá. Porque habrá menos guerras de ego, habrá menos manipulación. Es más difícil de llevar, pero no veo otra, porque si no la manipulación es muy fuerte. Es muy fuerte.